Tenemos el agrado de entrevistar a Elizabeth Camarroni, gerente de ventas internacionales de Conoys. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo está viviendo el evento? Muy bien. Hay personas de otros países, de Taiwán, de Hong Kong, como aquí de Brasil. He conocido mucha gente interesada en nuestros productos, entonces nos ha llegado muy bien la expo. Bueno, me alegro. Cuénteme, ¿de qué trata Cranberry y cómo será su presentación mañana? La presentación mañana se hará a las 12 y 10 de la tarde con Natalia Bellan, que es una doctora bioquímica de aquí de Brasil. Ella hará la presentación. Vamos a hacer de dónde viene el Cranberry. Este es un producto netamente de Norteamérica, de los Estados Unidos, que se hace en Wisconsin, de donde la empresa es también. Entonces, vamos a hablar de los inicios del producto, cómo se hizo, también la parte científica, los antioxidantes, los omega-3, los omega-6 y los omega-9. Y también acerca de los programas regulatorios aquí en Brasil de la Invinta. ¿En qué países distribuyen estos productos y más? Estamos ahora en México, en Brasil, en Taiwán, en Hong Kong, en Vietnam, en Canadá, por supuesto en los Estados Unidos, en Finlandia y estamos empezando en otros lugares como son Nueva Zelanda. O sea, que el mercado se amplía. Sí, yo empecé con esta empresa hace dos años y es la primera vez que tiene una persona internacional. Entonces, de ahí para adelante, hemos crecido mucho el mercado internacional. ¿Cuán importante es la comunicación con el consumidor al momento de desarrollar productos innovadores? Sí, es muy importante, ya que vendemos productos cosméticos, productos para mascotas, productos suplementos dietarios para farmacias. Entonces, tenemos una gran gama de productos, pero lo hacemos dependiendo las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, si hay un cliente que quiere productos farmacéuticos, entonces vamos directamente a esa industria. Pero si hay alguien que quiere un producto para mascotas, entonces lo hacemos al pedido del cliente también. O suplementos. Entonces, tenemos que trabajar con diferentes países o programas regulatorios para que podamos poner estos productos de acuerdo a las regulaciones o registros de cada país. Bueno, muchas gracias y esperamos que su paso por VitaFood sea positivo. Muchas gracias. 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 Gracias.